Bueno, yo conocí a Pedro Cano con una cámara en el hombro, documentando procesos de vida de gente igualmente vulnerable que por lo general a la gente más pobre se le pone en los periódicos o en la televisión cuando tiene una desgracia. Si hay un pleito en un barrio, ahí va la cámara, si hay una desgracia, si mató a uno, si mató a la mujer, así que sale generalmente, eso es así. O si apareció la Virgen en un plato también, esa es una posibilidad para las cosas como guau, extraordinarias, que no tienen que ver con la cotidianidad. Recoger la cotidianidad a la gente es algo difícil. Bueno, pues yo lo encontré en eso, recogiendo la vida cotidiana de pequeños grupos, de muchachos y muchachas a los que las cámaras nunca llegaban. Así que me siento muy feliz de tenerla esta mañana. Viene por otro proyecto, estás en una organización no gubernamental, estás trabajando con iniciativas que tienen que ver con la convivencia y con la vida de gente de un lado y otro de la frontera dominico-haitiana y te agradezco muchísimo que estés aquí esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Edith. Las gracias siempre a ti por tener esa puerta abierta para poder explicar esas pequeñas cosas que se hacen y que a veces pasan desapercibidas en el día a día. Efectivamente, me gustaría que nos contaras, hay gente que conoce, por ejemplo, ese grupo musical Azuay, que reúne como talentos y anima talentos, tanto en República Dominicana como en Haití, pero ¿ustedes en qué están trabajando ahora? Esto, evidentemente, incluso estaba pautada esta entrevista, debo decir, desde hace casi dos semanas, o sea, antes de que estuviese el Estado de Guerra, pero sí, porque es como una cosa cada vez igual y va en una escalada, pero por eso dije, bueno, vamos a conversarlo, de que me cuentes en términos culturales qué proyectos comunes hay, qué se hace, cómo conocen los artistas y ya qué oportunidades tienen aquí, los de aquí, si han pasado alguna vez, y bueno, si todo este julepe le podría eventualmente afectar. Bueno, pues desde el 1 de agosto, la institución que actualmente estoy coordinando un proyecto que se llama Cohesión Social y Cultura de Paz en la Frontera, a través del Fomento del Deporte, que es una iniciativa apoyada y financiada por la Unión Europea, dentro de su proyecto, su programa de cooperación binacional, conjuntamente con iniciativas que tú estabas comentando, la del Grupo Azuey, otras iniciativas de World Vision, de IT Jazz, de Focal, de la Fundación Cultura y Creación, que desde el 1 de agosto están trabajando a ambos lados de la frontera, pues justamente por eso, por fortalecer el desarrollo sostenible en ambos países y también para que mejoren las relaciones binacionales, para que haya unas relaciones binacionales más fuertes, que eso conlleva también a la mejora de la calidad de vida de las personas y de las comunidades de la frontera, que en muchos casos son los grandes olvidados. Sabemos que en este momento, por ejemplo, hay una situación crítica en Haití. Haití no está bajo control del Estado, el Estado ha perdido todo su control, hay bandas armadas que han tomado el control y eso, por supuesto, supone mayores niveles de vigilancia frente al temor, que tiene un fundamento de ese desborde. Los jóvenes que trabajan en el ámbito cultural, los jóvenes que ustedes saben y conocen, ¿ustedes conocen del otro lado? ¿Saben cómo les va? ¿Cómo la pasan? ¿Cuán difícil ha sido para que sigan haciendo vida cultural de algún modo o que sigan trabajando? Bueno, realmente nosotros desde el 1 de agosto estamos trabajando. Es verdad que las circunstancias que aparecen en la prensa no ayudan suficientemente, pero, por ejemplo, en las iniciativas que estamos haciendo, de momento no hemos tenido ningún tipo de problema para los intercambios o encuentros deportivos que estamos realizando entre comunidades de República Dominicana, en concreto, pues, Jimaní o Comendador, con sus contrapartes en Haití, como Velader o como Fon Parisien y Gantier. ¿Esos encuentros deportivos se han dado, sin problema? Sí, se han dado y esperamos que se sigan dando. Por ejemplo, a finales de noviembre empezaremos también un torneo binacional en la zona de Jimaní y Postre Río, en la provincia de Independencia, con equipos de Gantier y de Fon Parisien. Vamos a realizar estos encuentros en Jimaní. Creemos que va a ser un éxito y habrá más de 200 deportistas, entre jóvenes y también entrenadores y dirigentes de equipos de ambos países, que estarán haciendo un torneo donde lo que se quiere expresar es la solidaridad, donde se quiere fomentar es esa cultura de paz, el compañerismo, el trabajo en equipo y que, a pesar de las dificultades que se puedan pasar, pues realmente el deporte nos une y, como decía Nelson Mandela, el deporte tiene la capacidad de transformar el mundo y tiene la capacidad, incluso en las circunstancias más adversas, de unir a la gente y de transformar situaciones. Eso yo creo que es lo fundamental y lo que queremos dar a conocer a través del proyecto. Y de allá vienen a SECA. ¿Han ido los dominicanos al otro lado a jugar en algunos torneos o competencias desde que ustedes están ahí? Sí. Han ido algunos equipos, fundamentalmente a principio del proyecto, a jugar a Velader, en la parte de Haití, equipos de comendador. Sí que es verdad que hemos notado, por el clima que se vive y sobre todo por las noticias que aparecen en prensa últimamente... De los secuestros. Ajá. Mayor riesgo, ya es, no es posible. Bueno, en la frontera, de momento, es decir, esas relaciones y esos intercambios se producen con una cierta normalidad. Es decir, realmente las noticias que aparecen están más focalizadas en Puerto Príncipe y en los alrededores de Puerto Príncipe que realmente en los pueblos fronterizos. Pero sí que es verdad que lo que aparece en prensa de una u otra manera influye y nos condiciona y nos genera cierto miedo. Cuenten que el miedo también tiene una parte real y tiene una parte irracional de que es una sensación que se tiene. Y en ese sentido sí que es verdad que por el momento preferimos que los encuentros y los intercambios deportivos se produzcan en zonas seguras. Porque desde luego lo que no se puede es poner en ningún tipo de riesgo a los atletas y a los deportistas que van a participar en estos encuentros. Estos encuentros, básicamente, ¿sobre qué disciplinas deportivas tienen ustedes? ¿Cuáles se están animando de un lado y de otro? Las disciplinas, buscamos disciplinas que sean comunes en los dos países, que se practiquen en ambos lados de la frontera. Entonces hemos, en el estudio que se hizo previo al proyecto, vimos que el fútbol, el fútbol sala, el básquet, el voleibol, el balonmano, son deportes que tienen su público y que realmente despiertan pasión tanto en la parte de Haití como en la parte de República Dominicana. Estas son las disciplinas que actualmente estamos realizando, sin menoscabo de que se puedan unir otras disciplinas que en ambos países se tenga atleta, deporte y que realmente despierten pasión. Si calculas hasta ahora, ¿cuántos atletas crees que han participado, de un lado y de otro? Estamos hablando de que en torno a unos 525 atletas han estado participando. ¿Los puntos son Jimani? Los puntos son Comendador Belader, Jimani Fon Parisien, con una influencia en Gantier, San Rafael Conchot y Pedernales San Sapit. Es todo lo que tiene que, o todo lo relacionado el territorio, con la zona sur de República Dominicana, las provincias del sur y también con las provincias del plató central y del sur de Haití. En estos momentos, bueno, tú haces vida en la frontera, estás ahí. En estos momentos, por ejemplo, que está la presencia del ejército, una mayoría, ese intercambio de, por ejemplo, de ellos venir para jugar estos atletas, ¿piensas que existen garantías para eso? ¿No hay ningún problema? Bueno, de momento no hemos tenido problema y ha habido una colaboración de las autoridades locales en los distintos puntos fronterizos. Esperamos que siga siendo así. Tenemos reuniones de manera constante con Migración, con Aduana, con Cefron. El próximo martes tendremos una reunión con diferentes autoridades también para seguir socializando el proyecto y estamos participando también de las mesas de diálogo transfronterizo que acompaña el Organismo Internacional de las Migraciones y donde hay presencia de autoridades de ambos lados, tanto de Haití como de República Dominicana, para siempre mantenernos al tanto de las situaciones que están sucediendo y buscar la colaboración, porque al final el deporte no entraña ningún tipo de peligro y que tenemos que hacerlo en las mejores condiciones posibles, porque el deporte tenemos el firme convencimiento de que une, de que realmente fomenta valores y yo creo que en los temas de educación, de cultura, bueno, poniendo las frases de Pedro Enrique Eureña, sigo teniendo la arcaica creencia de que la cultura salva a los pueblos y yo creo que todos estos intercambios culturales, deportivos, educacionales que se pueden producir en la frontera ayudan enormemente a la República de Haití y creo que son buenos para la convivencia y la cultura de paz. Sí, y digamos, ¿y a la República Dominicana de qué modo cree que le impacta? Bueno, yo creo que a la República Dominicana tener unas relaciones binacionales fuertes y consolidadas con la República de Haití, creo que es muy importante el tema de poder tener la oportunidad los deportistas de República Dominicana de jugar torneos binacionales que son internacionales, porque estamos hablando de dos países diferentes, yo creo que eso los afianza y también permite la superación. Es decir, que la República Dominicana que está apostando, por ejemplo, fuerte en el tema del fútbol y del fútbol sala, que pueda participar en torneos con equipos de fútbol y de fútbol sala de la República de Haití, creo que eso favorece y creo que también consolida el deporte, en este caso el fútbol, en la República Dominicana. El deporte siempre a las personas, sin importar de frontera, de nacionalidad, siempre ayuda, influye. La prueba más evidente, Dwayne Johnson, todo el mundo lo conoce por la roca, él decía que el deporte había sido muy importante para él y había sido muy importante porque en etapas de su vida donde él había estado perdido, había estado en la calle, se había metido en problemas, fue detenido en varias ocasiones, el deporte le enseñó el espíritu del sacrificio, del compañerismo y también le influyó muchísimo en aprender lo que era el trabajo en equipo. Y yo creo que esos valores son los que nosotros queremos inculcar y queremos fomentar tanto en un lado como en el otro de la frontera. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Pedro, por haber estado esta mañana aquí. ¿Existirá una página donde la gente pueda tener mayor información? Sí, la Unión Europea a través de una web, de una página web que se llama Programa Convivencia, pueden ver las noticias sobre las cinco instituciones que actualmente estamos trabajando proyectos financiados por la Unión Europea en la frontera dominico-haitiana. También en un momento dado pueden ver las diferentes fotografías y videos de las acciones que se están desarrollando y las que se van a desarrollar, tanto en materia educativa, cultural como deportiva. Muchísimas gracias, que tengas un feliz día. Igualmente a ti y a todos los radioescuchadores. Voy a la pausa, cuando regrese tenemos más.